Bucaramanga es la sumatoria de las vivencias de nuestros antepasados, donde se pueden observar las huellas de sus quehaceres. Así era la linda Bucaramanga. Este es nuestro patrimonio, algo así como nuestro álbum fotografía. Se trata del símbolo físico de sucesos ancestrales que construyen la identidad de una cultura. En el caso de Bucaramanga, se está experimentando la pérdida del sentido de pertenencia hacia lo histórico, porque se ha dado paso a la construcción de modernas edificaciones. Tan solo el 1% de las construcciones forman parte del patrimonio cultural. Sin duda alguna, nuestros ancestros en su tiempo imaginaron el futuro. ¿Sería así como visionaron la Bucaramanga actual o estuvieron equivocados? Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!